y union es una chica de clase baja que viene de una familia de estafadores inevitablemente su vida toma el mismo rumbo que el de sus padres y esto ocurrió específicamente cuando unos estafadores más habilidosos que su padre lo involucraron en un enorme fraude y lo culparon a él de todo a pesar de que él no era la mente maestra es así como union intentó cobrar venganza en nombre de su padre pero ella también cayó en una trampa de esta gente lo que le costó casi dos años en prisión aún con sed de venganza union decide seguir filmando documentales filmar documentales es básicamente la manera que tienen para referirse a estas estafas simplemente toman una identidad que no es la suya con el fin de cometer algún fraude normalmente a personas adineradas un día union se encuentra con minjun una antigua amiga la cual conoció en sus días en prisión mientras ella charla con su amiga se acerca un guapo chico quien sin muchos tapujos comienza a coquetearle sin embargo union claramente no está interesada él le dice que le dé cinco minutos que de seguro en ese tiempo la hará reír ella simplemente le pregunta si puede adivinar cómo se conocieron ella y su amiga a lo que responde que tal vez en la universidad y ella le dice que se conocieron en la correccional de mujeres y que ellas compartían cel obviamente el chico se nota algo incómodo y dice que si quería avergonzarlo lo logró pero que igual volverá en cinco minutos con palabras más ingeniosas un día hansón un amigo de la familia quien claramente se nota que gusta de ella le ofrece participar en un documental donde debe fingir durante un mes ser empleada de oficina de un gran conglomerado y que en este empleo debe lidiar con otro empleado de oficina de otro conglomerado ella va a ver a dicho hombre y ve que es el mismo chico que él estaba coqueteando el otro día en el bar él es un one un chico guapo y común que como ya dije trabaja para un conglomerado jk technology para ser específicos ella obviamente no sabe dónde meter la cabeza y miente diciendo que lo de la otra vez lo de decir que estuvo presa fue una broma y él le dice que está bien que lo supuso y procede a entregarle un un cv ella obviamente le pica la curiosidad por saber de qué trata este documental pero hansón no le da detalles claros junium vuelve a visitar el mismo restaurante de la última vez y acá sin querer se encuentra con jun one ella quiere simplemente comer e irse pero él la invita a tomar café mientras pasean y charla ella le pregunta por qué está por la zona si su oficina queda al otro lado de la ciudad a lo que él simplemente responde que le gusta la comida de allí y un one le dice que aquel día del ucb él no sabe qué contenía dicho ucb que su jefe simplemente lo mandó y que incluso lo hizo firmar un acuerdo de confidencialidad y le pregunta si ella sabe de qué trataba a lo que dice que tampoco lo sabe que ella también firmó un acuerdo él debe irse pero le deja su tarjeta y le dice que se vean a las 7 sin embargo ella va a la cafetería y está cerrada además él no se ve por ahí sin embargo cuando ella está por irse llega él y se van juntos a un lindo restaurante luego da un paseo por las calles de la ciudad y se le están pasando genial hasta que jun yun ve a una mujer que la conoce la conoce de verdad no toda esta vida que ella se ha inventado jun yun rápidamente toma la mano de jun one y se inventa que deberían ir a un restaurante sin embargo cuando ya han andado un rato es obvio que no hay restaurante ella es un poco nerviosa sin saber qué explicación dar para su raro comportamiento y estos nervios enternecen a jun one es así como él procede a besarla en un callejón a sola cuando él la deja en casa él le pide que lo invite a comer ramen recordando que comer ramen es un guiño guiño a cositas de adultos pero ella le dice que está muy llena para comer ramen él le pregunta si no quiere que pase a su casa porque vive con sus padres a lo que ella miente diciendo que es huérfana lo cierto es que ella sí le gusta mucho a él pero no lo quise invitar porque el edificio donde la dejó no es el edificio donde ella vive ya que ella vive en una azotea y pues donde la dejó es un edificio bonito luego de esta cita pasan los días pero ella no recibe llamada de él incluso frecuenta el restaurante de antes pero tampoco se topa con él sin embargo un día ella sale del trabajo y él la está esperando con un ramo de flores ella lo ignora porque aún sigue muy molesta porque él no la llamó en mucho tiempo él se disculpa y le dice que estuvo de viaje ella después de ignorarlo otro ratito accede a comer con él así pasan los días y las semanas y ya yo ni un no trabaja en la empresa como oficinista recordando que en este documental sólo tenía que trabajar por un mes en su lugar ella ha estado trabajando en el restaurante de una amiga quien era la policía a cargo cuando la arrestaron aquella vez y que con el tiempo se han convertido como en madre e hija a pesar de esto yo ni un sigue en su relación de sueños con yo sin embargo él se sigue pensando que ella aún trabaja para yo electrónico es así como yo ni un debe ingeniárselas constantemente para seguir con su mentira un buen día ella se ve con jung wang para que él le presente a sus padres sin embargo ella se siente muy confundida las cosas están pasando muy rápido y realmente lo que él conoce de ella son más mentiras que verdad ella va al baño a reflexionar y decide darse una oportunidad a sí misma de tener una vida normal en la que ella pueda ser feliz a pesar de su complicado pasado y es así como ese mismo día él le pide matrimonio en una escena muy romántica y pues ella acepta de hecho ella a los días visita a su padre en la cárcel y le cuenta que se casará que esta vez no es un documental y que ha decidido simplemente ser feliz por su parte la madre se toma la noticia mal y le dice que será un fiasco aún así le presta mucho dinero para que yo ni un pueda ayudar a jung wang con el depósito de la casa el otro que también se lo toma algo mal es han song quien pues obviamente queda con el corazón roto ya que ya dije el gusto de ella finalmente llega el día de la boda todo va bien sin embargo comienza a pasar el tiempo y el novio nada que llega es así como min jong es la que le da la mala noticia de que todo es una fars que todos los invitados son actores e incluso los supuestos padres de él los son y unión queda devastada y llora mucho en lo que sería el apartamento de ellos dos y en un flashazo nos enteramos que ellos habían comprado este apartamento juntos fue aquí donde hicieron planes a futuro de hecho hablaron de tener hasta cinco hijos ella también le dio la libreta de ahorro con el dinero del depósito de la casa y fue en esta casa donde además tuvieron su primera vez juntos en otras palabras donde ahora sí comieron ramen en fin que esta vida de ensueños que habían planeado se ha esfumado ella intenta buscar respuestas acerca de lo que le pasó a su marido y si legalmente ya era su marido ya que si bien él no llegó a la boda ya ellos algún tiempo atrás habían registrado como tal su matrimonio ante la ley investigando de acá para allá recibe una llamada de un detective de la policía su nombre es mi unión mi unión le explica que consiguieron el auto de su esposo y que el auto se salió de la vía mientras iba a alta velocidad que se consiguió con la identificación de jung wang y el poli explica que a pesar de que se consiguió el cuerpo no se pudo extraer adn ya que quedó achicharrado y las sorpresas no paran para junyun ya que va a la inmobiliaria a buscar el dinero de la casa y así saldar todas sus deudas pero resulta que jung wang nunca compró la casa y ese apartamento donde están viviendo es alquilado y de hecho ya está próxima a vencerse la renta del lugar y resulta que es carísimo además su madre la presiona para que le devuelva el dinero que le prestó que es el dinero del depósito de la casa pero ella le pide que le dé más tiempo y evita darle detalles de todo lo que le está pasando porque su madre pues suele juzgarla todo el tiempo junyun también comienza a pasarse un poco por el alcohol ya que es la manera que consigue de afrontar todo lo que le está pasando y de paso unos cobradores llegan a su casa por un préstamo que pidió jung wang y como ella su esposa se lo quieren cobrar a ella ya harta de tanta desgracia va a registrar la muerte de jung wang y el asistente le ofrece revisar toda la información de los recursos financieros de su marido y es así como descubre que él es propietario de un viejo edificio ella va a visitar dicho edificio y ve que es una agencia de detectives espías y toda la cosa ella entra y a la primera persona que ve es a bob también conocida como sopía ella al verla sin piedad le lanza lo primero que se la atraviesa y obviamente debo dar contexto para estafa como estarán pensando ella es la principal responsable de que el padre de junyun fuera a la cárcel pero para llegar hasta esta estafa debo ir más atrás sofía en un inicio era reportera y una mujer bastante inocentona ella tiene una relación con el presidente de we electronic sin embargo un día de la nada este hombre aparece muerto ya que este hombre tenía en su poder una libreta con una lista de personas involucradas en mafias y este tipo de mientras sofía es testigo de este horrible hecho se topa con él el otro villano de la historia quien llegó él era un empleado de gk technology el mismo conglomerado en el que trabajaba jun one ahora bien este conglomerado no es una simple empresa sino que es una especie de élite que tiene acceso a los datos de todos y cuando digo todo todo antecedentes redes sociales cámaras tanto públicas como privadas y esta empresa oculta y revela información a su conveniencia con la intención de seguir escalando en el poder algo así como dispatch pero no le averiguo a la vida sólo a los idols sino también a los políticos empresarios y personas influyentes en general ahora bien volviendo con jay wook él fue quien le echó una mano a sofía cuando pasó todo esto con el presidente de we electronic se la llevó de esa casa se deshizo de todas las pruebas para que no sospechen de ella a pesar de que ella no fue además la ayuda a fingir su propia muerte es así como estos dos comenzaron una alianza para estafar ya avanzado su historial de estafa fue que sofía conoció al padre de junión ella planeó volverlo un predicador o pastor y que estafara a sus seguidores o feligreses quitándoles dinero para supuestamente construir una iglesia como lo estarán pensando jamás hubo iglesia y en su lugar sofía se voló junto a jay wook con el dinero dejando toda la responsabilidad de la estafa al padre de junión ya años después junión logró ubicar a sofía en otra estafa pero como ya les conté sofía logró voltear la tortilla y hacer que sea junión quien acabara en la cárcel después de este extendido contexto también surge la pregunta de qué hace sofía en la empresa de detectives de jungwan y es que tiempo atrás antes de la supuesta muerte de jungwan sofía recurrió a él en busca de sus servicios ya que necesitaba que buscara el paradero de edward edward es el mismo yewook pero cuando se escaparon juntos ambos cambiaron sus nombres ella se colocó sofía y el edward edward después de un tiempo de fechorías y sexo dejó a sofía por allá votada por puerto escondido él se puede sin decir nada sin embargo sí que le dejó bastante dinero ya de vuelta junión como ya dije esta apenas ve a sofía quiere matarla pero ya luego la deja ir la asistente de jungwan que es esta de acá que por cierto está enamorada de él le pregunta junión que qué hace allí a lo que ella responde que ella heredó ese edificio ya que su esposo ha muerto y pues al asistente le cae bastante mal saber que su jefe partió de este mundo junión se las ingenia para acceder a la oficina de jungwan y llevarse el disco duro y así desde casa poder investigar más y saber qué pasó con su marido ella revisa los archivos y efectivamente encuentra el caso de sofía con bastantes detalles aparece sofía como cliente y edward como objetivo ella sigue esta pista además que por lo que entiendo el accidente donde murió jungwan fue camino a la mansión donde vive actualmente edward junión logra colarse la mansión sin embargo edward se da cuenta que hay un intruso merodeando su mansión y manda sus guardaespaldas a encargarse ella alcanza a esconderse sin embargo el tierno perrito de edward es quien la delata ladrán junión corre y como puede intenta escapar sin embargo el perrito la continúa persiguiendo ella corre a través del bosque intentando dejar al perrito y el guardaespaldas de edward botados mientras junión huye afortunadamente aparece un misterioso hombre que detiene al perro y se encarga también del guardaespaldas sin embargo como junión nunca vio hacia atrás jamás se percató que fue este hombre quien la ayudó a escapar simplemente se le hizo raro que el perrito de la nada la dejara de seguir pero nada más ahora bien quién es este misterioso hombre como ya se lo verán sospechando este hombre es jung wang y qué pasó con jung wang porque no llegó a la boda con su amada antes de responder esta pregunta debo contar un poco de quién es él ya que claramente no es un chico común como en un principio pensábamos bien jung wang trabaja para jeca electrónica en la que conoció a edward ya que él fue una especie de mentor o maestro para jung wang en el tiempo en el que edward espió para gk technology sin embargo en un momento tanto su jefe en gk technology y sofia contratan a jung wang para que consigan a edward sofia lo contrata a través de la agencia de detectives que él posee y su jefe pues porque su jefe una vez le han encargado esta tarea él comienza a seguir los pasos a edward un día llega a un bar y es acá donde conoce a junión la vez que se le acercó coqueteándole ella llamó su atención desde que la vio por primera vez y él genuinamente se sintió atraído por ella y es importante saber que él no sabía que ella era una estafadora ya cuando junión se va jung wang sigue vilando de cerca a edward porque cree que él hará algún movimiento importante pero no este fue el día que adoptó a vivian su perrito por cierto edward ama esta perrita más que nada dato irrelevante pero tierno gracias a que sofia contrató la ayuda de jung wang este se enteró que ella no estaba ningún muerta como en principio lo pensaban él le dio toda la información de sofia a su jefe sin embargo jung wang notó que sofia se había vuelto un blanco para ahora sí desaparecerla de verdad por esta razón él ayuda a escapar de su terrible destino supongo que en parte también sintiéndose culpable porque él fue el que dio la información de sofia a heka y bueno él le pide ayuda a los que trabajan para él que es la asistente de la que ya les hablé y el otro chico que es un hack también podemos ver desde su punto de vista su relación con junión como de verdad quería a su esposa y como afortunadamente consiguió alguien linda y amable de hecho un día normal para jung wang era durante el día meterse como espía a la casa de edward y tomarle fotos a la lista que ya les dije así porque edward se quedó con la lista cuando el presidente murió y por la noche jung wang vuelve a casa con su esposa como si nada hubiera pasado ahora sí voy a responder a la pregunta porque jung wang no llevó a su propia boda a pesar de que la mayoría de invitados eran actores al igual que sus padres ya que jung wang de verdad si es huérfano él sí se enamoró de ella y jamás se le pasó por la mente dejarla plantada él se arregló se puso bonito y elegante y antes de irse su boda pasó por esta guarida que tiene donde opera el hacker que trabaja para él él le dejó un ocv que creo tiene la foto de la lista que ya les he dicho y luego fue a casarse ahora bien ya le estaba entrando al edificio donde se iba a llevar a cabo la boda cuando fue interceptado por los mismos matones intentaron desaparecer a sofía a él obviamente no le quedó de otra que huir de la cena es así como se fue a esconder a la guarida esta que ya les dije y consigue a su hacker desvivido de la misma manera en la que desvivieron al presidente él obviamente llora mucho sin embargo tomó la difícil decisión de fingir un accidente con su vehículo y que en el accidente el cuerpo del hacker quede incinerado dejar además su identificación para que piensen que él murió él le pide perdón al hacker por deshacerse de su cuerpo de esa manera pero es la única forma que consiguió de salvarse a sí mismo porque es claro que el objetivo era él ya luego volvió a la guarida y ve a quién era su hacker y resulta que al que desvivieron fue a su hermano gemelo en un principio el hacker está decidido irse del país olvidarse de todo pero ya luego jung wan lo convence de que se quede a su lado trabajando junto volviendo con jung jung ella tuvo que dejar el apartamento donde vivió con jung wan vender sus cosas y volver a la azotea que vivía antes de casarse ella la pasó muy mal por vender todas sus cosas pero han son quien es un amor compró nuevamente sus cosas y se las colocó en su apartamento en la azotea ella cayó mucho recordando todos los momentos vividos con jung wan han son va a visitarla y llevarle algo de comer y ella acá aprovecha de intentar sacar más acerca de jung wan y le pregunta si cree que también se dedicaba a hacer documentales pero han son no le da una respuesta clara además ella le cuenta que aún se quiere vengar de sofía pero que ya ni sabe cómo hacerlo y que ella le ofreció trabajar juntas ya que ambas tienen interés en conseguir a edward sofía quiere venganza porque la dejó botada además sofía le dice que él fue el principal culpable de lo de su padre y la convence de que si ambas lo atrapan ella le dará un 40% del dinero que él estafó y yo ni un le deja saber a han son que aceptó ser aliada en esta misión por su parte edward se muda a un restaurante por ahí lejos que era de sus padres él allí además guarda todo el dinero estafado y lingotes de oro edward se alia con el jefe de gk ya que éste conoce las habilidades de edward y los pocos escrúpulos de llevarse por delante a quien sea necesaria por su parte junión y sofía van a la mansión de edward sofía al llegar reconoce la mansión ya que esa era la mansión del presidente de wii electrónico ambas se cuelan en la casa con el fin de investigar sin embargo sofía es bien miedosa así que junión es la que se cuela al interior de la casa sin embargo junión abre una de las habitaciones donde había una trampa y aunque pareciera que junión logró detener la detonación lo cierto es que edward estaba viendo todo de manera remota viendo todo a través de cámaras y bueno a pesar de que junión sale corriendo igual se ve afectada por la explosión y aunque pensé que sofía no la ayudaría lo cierto es que si lo hace busca un extintor y entra para sacarla sofía ayuda a que lleven a junión al hospital sin embargo ella se percata que quieren llevarse a junión ella busca la manera de escapar pero la cosa se pone difícil cuando un montón de matones la toman y están por golpearla sin embargo junión llega al rescate y salva el día y luego debe coserse a sí mismo porque resultó lastimado de la pelea con los matones ahora bien creo que junión se ha vuelto un blanco importante porque ya tiene rato merodeando a edward en general todos los asuntos de gk ya cuando junión está mejor casi casi pilla jun one ya que él se coló al edificio de detectives confiando de que ella se había ido pero ella se devolvió y casi lo atrapa pero él logra escaparse con éxito junión se percata que esta persona misteriosa le dejó un mensaje que dice no vuelvas a aparecer frente a mí la próxima vez te desviviré de verdad junión le muestra el mensaje a sofía y esta le dice que ese mensaje no se lo dejó edward porque edward no tiene siquiera la decencia de advertir y creo que el mensaje lo dejó jun one obviamente para que junión se aleje de todo este tema de por su parte jun one cree que fue ui electrónico quien quiso matarlo es por eso que se cuela en los servidores de la empresa y junto a su amigo hacker extraen información acá el hacker se da cuenta que esta empresa también tiene acceso a un montón de información privada de la gente desde chismes de quién está saliendo con quién hasta reportes de delitos graves el hacker aprovecha de revisar el perfil de junión ya que recordemos que supuestamente ella trabajaba el hacker pone en la palestra que tal vez ella sea una espía pero jun one la defiende a capa y espada ya que él hasta este punto jura que ella es una chica normal ellos además buscan la información que se supone que él le dio a junión cuando ella trabajaba allí pero no consigue esta información en el sistema es acá cuando jun one se da cuenta que no fueron los de ui electrónico los que lo mandaron a matar y obviamente sus siguientes sospechosos son gk electrónico la empresa para la que él trabajaba el hacker por su parte continúa investigando a junión y éste le cuenta a jun one que ella tiene antecedentes penales por fraude allí tiene un flashazo de la vez que la conoció que ella supuestamente en broma le dijo que estuvo en una correccional ahora sabe que de broma nada edward arma un plan súper elaborado para llevar al candidato menos favorito de la presidencia a la presidencia el plan es tan elaborado que ni yo lo entendí bien de qué va lo que sí sé es que quiere inculpar a junión de ser una espía china recordemos que la quiere sacar del panorama y realmente casi lo logra le paga a una chica para que se cuele a la oficina de junión y plante evidencia falsa en la confu de junión enseguida cae la polis supongo que edward los llamó y así se la lleva a la policía el supuesto carro de policía arranca con junión dentro pero han son sin pensarlo mucho intercepta el carro con su camioneta haciendo que el otro carro se estrelle sin embargo por la zona también está jun one quien no duda en ir a su rescate la saca del auto y luego de permitir que ella vea que es él la monta en su moto y se van a abrazadir él enseguida le quita a las esposas lo primero que se le ocurre a ella es darle una cachetada él busca intercambiar ropa con otros chicos para que no los persigan y ya luego los dos se van a la guarida ahora sí ella solas le pregunta por qué no llegó a la boda pero antes que él responda ella le pregunta si siquiera la amó o que si estaba jugando con ella él le dice que ella también mintió y le dice que él si la amaba pero que ahora no está seguro porque ella sabe que todo lo que ella dijo de sí misma es una mentira ella le dice que él es igual que también mintió en todo que incluso le dejó un montón de deudas y que en lugar de comprar el apartamento con el dinero que ella le dio simplemente el kilo ella expresa lo terrible que se sintió se sentía culpable pensando que incluso lo mataron por su culpa que ella le hizo un funeral y que debía meterse al col para poder dormir ella lo llama mentiroso pero él le pide que no lo llame así que sabe que ella tiene antecedentes de fraude y que no ponga excusas a todas sus mentiras ella admite haber sido una estafadora y le dice que lo de ellos se acabó y que espera no volverlo a ver él la llama por su nombre para que no se vaya pero ella le pide que jamás vuelva a pronunciar su nombre ella sale de la guarida pero justo justo pasa una patrulla de policía así que ella corre a esconderse y a llorar mucho y un guan aparece frente a ella pero ella lo evita él la toma por el brazo y ella le grita que la deje en paz comienza a golpearlo mientras llora y él simplemente pide disculpas mientras también llora y unión lo ve a los ojos y finalmente lo besa con un beso bastante apasionado y luego come sin embargo cuando yun guan despierta a la mañana siguiente yun yun ya se ha ido yun yun volvió a estar en problemas ese mismo día ya que los matones intentaron otra vez desaparecerla pero en esta ocasión fue hansong quien le echó la mano ella divagando en todo lo que ha pasado piensa que tal vez todo esto fue para usarla de carnada y atrapar a yun guan por su parte el hacker le dice que la chica que implantó la trampa en la oficina de yun yun dejó su carro en el estacionamiento del edificio y el hacker sugiere que tal vez con las cámaras de seguridad del auto puedan limpiar el nombre de yun yun quien también va camino al edificio ya que también quiere recuperar las cámaras ahora bien dejar el auto con supuesta evidencia no era más que una trampa por parte de edward y sus matones para atrapar a yun guan el primero en llegar a la escena es yun guan sin embargo éste se encuentra con edward y sus matones él debe pelear contra un montón de hombres pero antes debe verse cara a cara con edward su antiguo mentor ahora es su enemigo edward se empieza a burlar de él asumiendo que él hizo todo este pleito por amor por amor a yun y le dice el ridículo que está haciendo sin embargo él le dice que no lo hizo por eso que tan pronto se enteró que él tenía una lista de nombres se le metió a la cabeza que él también podió obtener este tipo de información pero usarla con un mejor propósito que él edward le dice que devuelva los registros y viva como si jamás hubiera existido o que esta vez si quedará incinerado de verdad él le dice que da igual lo que haga que de todas maneras él no olvidará lo que hizo en fin que después de tanto bla 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 edward manda a sus matones a hacerse cargo de yun guan el pelea como puede pero le ganan en cantidad de personas yun yun llega a la escena y antes de entrar al callejón donde están intentando de desvivir a yun guan escucha los madrazos ella junto a han rápidamente planean una manera de ayudar así que ella conduce la camioneta mientras han son quien es bien fortachón llega justo a tiempo para llevarse a yun guan y evitar que los malos ganan todos se van a la habitación del hotel de sofía y es acá donde yun yun cuida de él alivia sus heridas y le da algo de agua él se sienta en la cama y le pregunta si alguna vez lo amó pero ella le dice que él ya sabe la respuesta ella le pregunta qué hizo con las joyas que le dio recién se fueron a vivir juntos y él le dice que están en la silla de masaje que le compró y ya le pregunta si está loco ya que ella estuvo a punto de vender todas esas cosas él le dice que jamás pensó que todo esto pasaría y aunque esto parece algo tonto creo que es una pequeña muestra de que él siempre quiso tener un matrimonio normal con él también pregunta lo que yo me preguntaba que qué hizo con el dinero del depósito pero le dice que está en el banco y que simplemente alquiló porque es algo que hacen todos los agentes de gk y de hecho se ofende de que yun yun se haya pensado de que él se gastó el dinero deliberadamente ya cuando yun guan se siente mejor se sientan los cuatro a hablar en el salón y sale la pregunta de por qué gk electrónico y eduart se unieron nuevamente a esta pregunta yun guan responde que de seguro van detrás de alguien influyente a lo que sofia sugiere que ese podría ser el presidente de corea en otro tema el padre de yun yun fue liberado de prisión hace unas semanas pero no quería molestar a yun yun así que no le dijo nada y simplemente comenzó a trabajar en el restaurante de la mina de yun yun sin embargo yun yun lo ve y pues se da el emotivo reencuentro recordando que fue el padre el que siempre la trató bonito por la noche yun yun vuelve a la guarida con yun guan y él le dice que si quiere comer algo ella le dice que si quiere pero que quiere hacerlo afuera él acepta pero lo hace para complacerla a ella ya que ciertamente le da miedo salir como si nada ellos van caminando y pasa una patrulla así que él se detiene y él le dice que ella está rara ella le dice que se sigue enfadando al verlo además le cuenta que el hecho de que él no esté muerto puede meterla en problemas y la pueden acusar de fraude al seguro ella como su esposa cobró el seguro de vida agotó a las deudas y hasta se compró un bonito auto ella le dice que vivió con el precio de su muerte y que todos sus planes juntos se han esfumado y ahora que qué pueden hacer él seca sus lágrimas y le promete que aún no se ha acabado él abraza y le dice que todo estará bien y que volverán a sus vidas normales ahora bien recuerdan que sopía asomó la posibilidad de que gk estaban detrás del presidente de corea bueno estaban en lo cierto pero no quieren al presidente que ya esté en el poder sino al principal candidato ya que próximamente serán las elecciones presidenciales y gk está haciendo todo lo posible para que el candidato que está aliado con ellos gane boicoteando al que viene siendo el rival directo por esta razón querían hacer pasar a junión como espía china y a su vez asociar a junión con el candidato rival así deshacerse de junión y desprestigiar al candidato rival ahora bien jun one se da cuenta de esto de tanto investigar de acá para allá se da cuenta de todos los chanchullos que están haciendo para desprestigiar al otro candidato y a su equipo es así como jun one se alía con el otro candidato además de que por lo que entendí gk no sólo está dispuesto a boicotear al otro candidato sino que parece que desvivirlo está entre los planes junión está enterada de todo esto y él le cuenta que aceptó trabajar con el congresista one quien es el candidato que quieren desvivir todo con el fin de salvarla a ella él además se disculpa porque ella ha tenido que dormir en moteles y mantenerse oculta por todas estas acusaciones falsas que han hecho ella le dice que no se preocupe que le preocupa es él él le dice que no se preocupe que todo se andará bien ella le dice que está bien que confiará en él jun one se va a ver con el jefe de gk lo primero que le pregunta jun one es que si fue él quien le consiguió el empleo a junión en muy electrónico a lo que él a pesar de dar vueltas dice que sí además hay un flashazo donde el viejo le dijo que no se enamorará de ella el viejo hace una analogía donde insinúa que él era muy intenso en su trabajo y digamos que le ponía mucho empeño y a pesar de que esto puede parecer bueno al viejo no le gustaba que se metiera de lleno en los asuntos de gk dice que nunca cumplió sus órdenes que ayudó a sofi a escapar que le prometió un futuro a junión y que de paso robó los libros de registros el viejo además le dice que aún puede perdonarle todo lo que hizo y puede volver a gk sí y sólo sí se deshace de todos los que saben de los incidentes incluida junión y le dice que vio potencial en él desde que lo conoció en el orfanato y que esta oportunidad será su último regalo y hay un flashazo que explica un poco esto y es que este viejo fue quien lo sacó del orfanato jun one en el presente le pregunta que si no acepta esta oportunidad lo matará otra vez dejando ver que sabe que fue él quien lo mandó a desvivir pero el viejo se excusa diciendo que él sólo seguía las reglas de gk así porque hay un superior sobre él y un guan entendiendo que el viejo no sirve para nada le pide que se mantenga saludable y procede a correr porque sabe que el viejo lo quiere desvivir afortunadamente jun one alcanza a refugiarse en una casita de perros mientras llora mucho y luego va a buscar a junión haciéndose el fuerte a pesar de que acaba de llorar mucho ellos van al mismo restaurante que frecuentaban recién se conocieron y él le pide que mejor se vaya al extranjero pero ya le dice que jamás haría eso que jamás se separará de él por su parte junión recibe la buena noticia de que su nombre ha quedado limpio y es que recuerdan que ella la querían hacer pasar por un espía chino bueno ellos al truncar todos los malévolos planes de gk no pudieron incriminarla y el caso se desestimó por falta de prueba jun one le lleva un ramo de flores para felicitarla y los otros chicos de la agencia de espía también le tienen un pastel por su parte mi un anda atrás jun one ya que tiene altas sospechas de que él está vivo en un momento que él va a visitar a junión casi casi se topa con él pero jun one logra huir incluso intenta seguirlo pero como sin querer lastima jun one ya le da cosa dejarla allí tirada jun one insiste en saber si jun one sigue con vida pero jun one evade la pregunta sin embargo es el propio jun one quien aparece frente a él él se presenta como agente de gk y le pregunta si sabe que es un agente gk a lo que mi un dice que si lo sabe que además son responsables de que el país esté podrido y en parte jun one le da la razón le dice que desde hace décadas existe y que desde ese entonces no ha quien es este hombre bueno él es el chofer del presidente y se saben que todo este problema se originó por el dichoso libro de registros bueno este señor al ser el chofer del presidente no tenía una lista sino algo mejor tenía fotos de todas esas personas influyentes haciendo chanchullos con el presidente de wii este hombre supuestamente se auto inmoló sin embargo su caso quedó en los expedientes abiertos mi unión se pone a investigar y casi lo pillan cuando llega alguien pero la final es esta chica de acá que ha sido su compañera por otro lado edward fue a ver a sofia pero nunca tocó la puerta simplemente escribió en la puerta de su habitación adiós además sofia hizo algo similar días atrás fue el restaurante donde se refugia edward y también le dejó un mensaje a él por su parte sofia comienza a aliarse con jon y un son el candidato presidencial que está aliado con la gente de gk ella se hace pasar por un ambientalista y después de mucho bla 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 y que el tipo desconfíe decide aliarse con ella es así como este hombre y sofia se van a ver con edward esto obviamente queda sin palabras al verla allí y tan pronto puede agarrarla a solas obviamente le pregunta que qué pretende ella dice que quiere venganza él le dice que esto no es una venganza que sólo se está victimizando y que mejor vaya a seguir ayudando a su amiga la dueña de la agencia de detectives y que esta será la última vez que será amable con ella a pesar de esto sofia vuelve al restaurante de edward y le cuenta que sabe que su padre también fue una especie de espía y tenía mucha información ya que era en ese restaurante donde se encontraba el presidente de wii y los políticos con los que hacían chanchullos es así como su padre se volvió un testigo importante y que testificó contra ellos y que todos los policías que dijeron que lo protegerían renunciaron para al menos dejarle el dinero del seguro a su hijo y que ya luego este testigo y su esposa se desvivieron mutuamente obviamente el hijo en cuestión es edward y ella le pregunta por qué mejor no se venga de lo que le hicieron a su padre a lo que él dice que no hará nada con la venganza que en su lugar quiere es poder ella se hace la pregunta a sí misma de qué vio en él todo este tiempo ella cierra diciendo que no deje que nadie vea su verdadero rostro él la detiene y ella lo interrumpe y le dice que ya maduró lo suficiente como para nunca volver a confiar en él le da un besito y se va un día alguien enmascarado entra a la tienda de detectives y roba la información de la compu de yun 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 enfrenta a la persona pero esa persona hiere de gravedad a yun yun ella intenta llamar a jung wang y a pesar de que le marca no puede decir ninguna palabra él corre a verla y la lleva al hospital sus padres enseguida se enteran de lo que pasó y corren a verla en especial su padre quien llora mucho yun wang tan pronto se encuentra con los papás el papá se enoja con él ya que lo culpa de lo que le pasó a yun yun wang se disculpa y dice que tal vez no sea momento para esto pero que se quiere presentar oficialmente como su yerno así procede a hacer una reverencia profunda estas de las que se tiran al suelo yun wang cuida de ella mientras toma su mano la besa y ya luego duerme con ella por otro lado la persona que lastima a yun yun fue so min la otra detective que se la pasa con yun yun ella también es espía de gk infiltrada en la policía de hecho myun yun es uno de los pocos que no es corrupto dentro de la policía y esta mujer lo que quería es robar información del señor este que les dije jon yun chul con el fin de obviamente dárselo al jefe de gk por su parte sofía se vuelve cada vez más cercana al candidato de la presidencia de hecho le empieza a manejar las redes y hacer campañas junto a él cosa que pone súper celoso a edward ella además comienza a seducir a este hombre y volverse cercana y como ella dijo que quería influencia creo que su meta es volverse primera dama sin embargo mientras pasa tiempo con este hombre sólo piensa en edward por su parte yun wang fue a buscar a yun yun al hospital pero ella ya se ha ido finalmente la consiguió en el restaurante de su amiga la ex policía sin embargo yun yun está algo brava con él porque sabe que también se asoció con otra gente que no es muy buena precisamente y bueno él explica por qué lo hizo y ya se le dio ya luego por primera vez yun wang conoce su casa en la azotea y acá ya se dan muchos pesitos y muchos abracitos a los días vuelven a tener unas citas solas y él le dice que quiere presentarle a alguien y ese alguien es yo yun chul quien realmente no murió sólo fingió su muerte con la ayuda del propio yun wang y más interesante aún aún conserva el celular con las fotos de todos los chanchullos que ya les dije sin embargo tan pronto llegan también se aparecen los matones de gk esto pasó porque la directiva mala les pegó un gps al carro de yun wang la primera que agarran los matones es a yun yun pero con ayuda de yun wang ella se puede escapar el que no se escapa es yo yun chul quien es emboscado por edward este le presiona con que le dé el celular y toda la cosa pero este señor ya está harto de tanto chanchullo y amenaza y prefiere desvivirse saltando de varios metros de altura edward toma de rehén a yun wang y llama a yun yun para chantajearla con que si no le da el celular de yun yun chul desvivirá a su marido así porque yun yun chul le dio el celular a ella antes de que escapara yun yun sabe que ir ella personalmente no es una posibilidad así que idea un plan ella toma un celular y se lo da a yun yun para que se lo dé a son min la detective infiltrada y es que yun yun ya descubrió que ella es la chismosa y quien además la atacó aquella vez ahora bien yun yun le da el celular a son min con la excusa de que él lo consiguió y que por favor lo lleve a la jefatura y tal cual como lo planeó yun yun son min le informa al jefe de gk que ya tiene el celular con las pruebas de los chanchullos es así como el jefe de gk llama a edward para decirle que ya no es necesario matar a yun wang y bueno aunque le quieren dar una paliza de todas maneras llega yun 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 a salvar el día ya solas y a salvo yun wang le dice a yun yun que le extrañó mucho el tiempo que estuvo oculto lejos de ella le cuenta cómo la veía lo lejos pero que no podía acercar ella simplemente le agradece por estar vivo ellos se besan pero se detienen porque él tiene los labios por su parte eso min va a entregarle el supuesto celular de yun yun shol al jefe pero este ve que es un celular falso y que sólo hay fotos de perritos el jefe de gk la expulsa de la empresa y la amenaza con que mejor desaparezca por su cuenta antes que él la desaparezca lo peor es que cuando ella se baja del carro al primero que ve es a myun yun quien le restriega sus feos por su parte yun yun quiere hablar con sofía ya que sabe que ella está apoyando a yun yun sun el candidato que está con gk yun yun le dice que ella y yun wang se aliaron con el candidato wang y que eso los hace ahora prácticamente rivales y que además que el hecho de que ella se haya aliado con yun yun sun la hace estar del lado de edward y que si lo hace por darle celos a edward eso es una venganza ridícula sofía simplemente se limita a decir que cada quien tiene sus motivos y sofía así sigue apoyando a yun yun sun y apareciendo en cada foto a su lado y no sé si la meta de sofía era darle celos a edward pero claramente lo está logrando por su parte a través de chantajes gk logra hacer que una de las candidatas de la presidencia renuncie así sólo queda el candidato de ellos y el candidato wang el que está aliado con yun wang sin embargo gracias a yun wang el candidato wang logra conseguir una foto de yun byun sun junto al difunto presidente de wii el de los chanchullos él muestra esta foto en una rueda de prensa lo que obviamente enloquece a gk y al jefe y al jefe del jefe y es que más allá de este viejo hay un viejo más viejo que es como el dueño de todo por su parte yun wang se va a ver con el candidato wang y mientras él sube yun yun queda en el carro esperando cuando yun wang llega arriba ve que el candidato wang ha muerto y este fue el último movimiento de gk para deshacerse de los otros candidatos pero el plan no queda allí el objetivo es también eliminar de una vez por todas a nuestros protagonistas a los cuatro a edward lo va a desvivir el jefe de policía ya que él también trabaja para gk y a pesar de que edward también estaba con ellos pues ya eliminar todos los candidatos edward no le sirve de nada además que él sabe mucho afortunadamente edward logra defenderse de este hombre y huir a yun yun es la que atrapa más fácil porque la muy bobita mientras está en el carro ve a una mujer que le duele la barriga ella se baja a ayudar a la mujer llega un hombre misterioso y la inmoviliza con un paralizador y se la lleva yun wang lo intenta atrapar la policía como tal pero él toma a uno de ellos como rey y logra escapar por su parte yun yun también logra dejar inconsciente o desvivir al que la secuestró y también puede escapar y de hecho se topa con yun wang y pues se va con él en una conversación de mi yun y los policías que intentaron apresar a yun wang nos enteramos que ellos fueron enviados ahí es decir tampoco son malos y lo enviaron con la excusa de que arrestaran a yun wang por el desvivimiento del candidato wang y a la última que intentan atrapar esa sofía primero derriban a su asistente que es un señor mayor que le ha acompañado por años desde que vivía en el campo y luego cuando están por atacar a sofía ella logra sacar un arma y al menos salir de la habitación con su asistente cuando van en camino llega edward quien sabía que también irían por ella y pues fue a ayudar ya sola sofía le pregunta si este fue un plan de él a lo que edward dice que no ella le pregunta de qué lado está que siempre cambia de bando y que por qué hace eso a lo que él le dice que como pregunta si ella es su debilidad y que él no puede hacer nada cuando ella está cerca de él no puede darse el lujo de ser vulnerable y que hizo mucho para llegar hasta donde está pero que no podía desperdiciar todo ese esfuerzo por ella que al solo le mostraba su lado más feo para alejarla pero ella aún seguía allí y le ruega que se aleje de él ella le dice que él la salvó y por eso está agradecida con él igual le dice que lo dejará ir pero en su lugar se dan un besote bien apasionado el nivel de pasión se iguala al nivel de toxicidad de estos dos ya que jk no pudo conseguir nada mandan al servicio de inteligencia quienes también están todos comprados para que recopilen toda la información de poder es así como irrumpen en la oficina de junión en la oficina de la madre y la guarida del hacker a solas junión y jun one hablan de por qué todo este problema pero junión concluye que es el jefe velando por sus intereses que él es quien armó todo este chanchullo y que no cree que sea jk como tal los culpables ya luego se les une sofía edward y hansong y jun one no está muy feliz de aliarse con edward pero ya no le queda de otra ya para no hacerles el cuento más largo sofía y edward logran recuperar evidencia que incrimina al jefe de jk sin embargo antes de huir de la escena le disparan a edward y le roban la evidencia también intenta atacar al detective y de hecho lo logran sin embargo so min aparece de la nada a ayudarlo y luego están por desvivir a jun one pero hansong los salva hay un salto de 15 días jun one se tuvo que ocultar otra vez y los policías descaradamente se mantienen siguiendo a junión ya que saben que en cualquier momento se pueden poner en contacto uno con el otro sin embargo gracias a la ex policía amiga de junión un día logra echarles la mano ya que mete un montón de gente a su restaurante y así jun one puede colarse y llevarse a junión consigo ahora bien mientras estuvo oculto jun one se puso en contacto con el ahora sí jefe jefe de jk quien no sabía las locuras que estaba haciendo el otro es así como jun one se encuentra con él y junión se encuentra con el hombre este el más malo de todos ella inicia una llamada que reproduce jun one con el altavoz junión presiona para que este hombre confiese algo que lo incrimine sin embargo el hombre está durito hasta que por fin comienza a hablar mal del dueño de jk el que está escuchando todo y dice que sin él jk no sería nada que él fue quien llevó a jk a lo que es hoy día y cierra diciendo que nada de esto hubiera sido posible si él no hubiese desvivido al presidente de y y bueno con esta confesión ya estamos listos así llega el satisfactorio momento en el que mi un debe esposar al jefe este hombre dice que no tienen evidencia en su contra a lo que jun one muestra lo que creo que es un disco duro y dice que grabó cada orden sucia que él le dio eso sí esto también incriminaría al propio jun one es así como ambos son juzgados y al viejo le dan 10 años en prisión lo que me parece una tontería y a jun one le dan 5 y bueno además se revelan todos los chanchullos que ya sabemos mientras jun one está en la cárcel jun one lo va a visitar y a decirle que esperará por él él besa su mano y así y hay un salto de 3 años y finalmente jun one le dieron libertad condicional y obviamente la primera en esperarlo es jun one quien corre a abrazarlo y a besarlo tan pronto lo ve es así como llega el día de la boda y vemos como la amiga de jun one y hansom parece que quedarán juntos los detectives también andan juntos el hacker y el asistente también están juntos estos dos están presos pero sofia manda a desvivir al jefe sofia anda en un proyecto que me parece más como un documental no sé si ya aprendió su lección o aún anda en sus andanzas de estafar y así también aparece edward quien claramente no murió y le guiña el ojo a sofia así que asumo que tienen algo y así nuestros protagonistas se están alistando para su matrimonio sin embargo a cada uno le van a dar una noticia y aquí queda el drama quiero pensar que sea lo que sea la noticia es algo que los mantendrá juntos no no ¡Suscríbete al canal!